Hola, vamos a hacer una masa de briot o jaldrada. La noche anterior prepararemos la masa madre o la esponja. Ponemos la harina, la leche fría, los huevos, la miel y la masa madre o la esponja en trozos. Y comenzaremos a amasar. Trascurridos 7 minutos ponemos la mitad del azúcar. Cuando se integre ponemos el resto. A continuación ponemos la sal. Cuando tengamos nuestra masa así como veis, con un gluten bastante bueno, ponemos la mitad de la mantequilla cortada en dado y fría. Amasamos hasta que se integre. Y en ese momento ponemos el resto. A continuación la levadura. Cuando tengamos nuestra masa con el gluten desarrollado, la pasaremos a la mesa de trabajo. Bolearemos la masa y la pondremos en un bol untado con aceite. La taparemos y dejaremos guardar hasta el día siguiente. A las 4 horas yo corté un trozo y le puse cacao puro en polvo para teñir la masa y darle color del chocolate. Preparamos nuestra mantequilla. Yo he utilizado 600 gramos de masa y 200 gramos de mantequilla. La golpeamos ligeramente y la vamos laminando hasta formar un rectángulo de aproximadamente 5 milímetros de grosor. Cerramos el papel. Cerramos el papel como si de un sobre se tratara formando el rectángulo y terminamos de laminar. La reservaremos y la guardaremos en el frigorífico. La reservaremos y la guardaremos en el frigorífico. Sacamos nuestra masa. Y apretamos con el puño para desgrasificar por completo. Ponemos la masa y comenzamos a laminarla. El doble de larga y con el mismo ancho que la mantequilla. Vamos comprobando hasta tenerla. Una vez que la tengamos en su medida, ponemos la mantequilla y cerramos. Apretamos bien para sellar. Giramos nuestra masa, como veis, con el cierre. Así como veis en la imagen. Comenzamos apretando los extremos para sellar. Y estiramos nuestra masa. Vamos a realizar dos pliegues dobles. Entre pliegue y pliegue, siempre 30 minutos en el frigorífico. Para que la masa siempre esté fría y relajada. Y por último, un pliegue sencillo. Recordad que son dos dobles y uno sencillo. Así como veis. Este sería el primero. Esta es la masa que os hablaba antes. La que teñí de chocolate o con cacao puro en polvo. Simplemente la vamos a laminar un poco. Este sería el pliegue último. El pliegue simple. O pliegue sencillo. Es importante poner harina para que no se nos pegue. Pero sin exceso. Estiramos ligeramente un poco. Más o menos a la medida del que tenemos ya preparado de chocolate. Pintamos con agua. Y ponemos nuestra masa teñida de chocolate. Presionamos ligeramente para que se quede bien pegada. Cortamos los bordes sobrantes. Ponemos en papel y guardamos en el frigorífico por 30 minutos. Laminaremos nuestra masa un poquito. Cortaremos por la mitad. Giramos una parte y pintamos con agua. Simplemente humedecer. Ponemos la otra encima. Y de esta manera tendremos las dos caras de chocolate. Laminaremos nuestra masa con un grosor de 4 o 5 milímetros. Cortamos el borde. Y nos dejamos recto. Cortaremos tiras de 5 centímetros en mi caso. Eso dependerá de la altura del aro que vayáis a utilizar vosotros. A cada tira le cortaremos los extremos. Yo he utilizado un aro y he forrado con papel de hornear. El tazón simplemente es para que haga de peso y no se mueva. Vamos recogiendo nuestra masa así como veis. La vamos plegando sobre sí misma. En un sentido y en el otro. La colocamos formando un círculo. Así con todas las tiras. O todas las tiras que necesitemos. Hasta formar el círculo. Cuando lo tengamos le ponemos un aro. Así como veis. Más grande. Le ponemos chocolate. Unos bastoncillos pequeños de chocolate. Y lo dejamos fermentar. Una vez lo tengamos fermentado al horno. 180 grados por 30 minutos. Calor arriba y abajo. Retiramos el aro. Con cuidado que quema. Con mucho cuidado lo pasamos a una rejilla para que se enfríe. Y estando aún caliente lo vamos a pintar para darle brillo. Es una mezcla de leche y azúcar aparte iguales. Simplemente poner el cazo al fuego. Hasta que hierva. Podéis aromatizarla si queréis con un toque de vainilla. Os aseguro que es la primera vez que lo hago. Y está estupendo. Está buenísimo. Espero que os haya gustado. Suscríbete a mi canal y no perderás ninguna receta. Un saludo y hasta el próximo vídeo.